¡Suscríbete al canal! Te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira. ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo le dije, piensa lo que dice, ¿no ves que la vida es como un columpio? Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Si ya no ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida. Y yo muy contento, quiera Dios. Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento. ¡Suscríbete al canal! No es que yo, yo vio contigo, ni quiera desviarte, ya tu mala suerte. Pero si, te vería agradecido, si en este momento, te llevo a la muerte. Y ya no ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida. Y yo recontento, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!